Sevilla apunta a ser un modelo de ciudad sostenible. La bicicleta reúne las características ideales como medio de transporte para contribuir a conseguir ese modelo de ciudad sostenible porque rebaja los niveles de contaminación, ahorra energía, mejora la movilidad de los ciudadanos, resulta beneficiosa para la salud y mejora las condiciones de vida de todos. Por eso, el Ayuntamiento de Sevilla apostó decididamente por facilitar y fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte. Tres medidas fundamentales han hecho posible el éxito de la bicicleta en Sevilla. Construir la red de vías ciclistas. Implantar un sistema de bicicleta pública, Sevici. Limitar el acceso del tráfico motorizado a los puntos vitales del centro de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!